bueno y estamos en otro vídeo más agradecemos a maría porque nos dio por la boca y bastante porque ahora sí ah bueno pues maría yo te agradezco mi parte por haberme invitado hoy en este día me la pasé de lo mejor comí bastante y por ahí vienen las otras muchachas también pues en la otra está en la hora del descanso que ahorita ni como esta hora así es pero bueno todos lo hemos pasado de lo mejor hoy pero aquí no tienen que tener pena porque estamos unidos como familia toda la misma familia ajá pues allí pues este este los ayudaron sí todos y todos y todos carmelo todas las personas mujeres muchas no va carmelo que no carmelo que él fue lo que más le gustó hoy en este día que hicimos aquí y uno se da cuenta de cosas que ni siquiera idea para ganar porque no sabía que usted tenía otro hijo y todavía no como uno no sabe uno no sabe si es de lo de ella pero ya tiene gran como se llama el el hijo no sabe cómo se llama que tal de los vídeos y lo beben a mi papá a lo manda un par de curas ahorita así que le manda un saludo a las hermanitas hasta ahí apunta de verdad mándale un saludo yo soy la hija de carmelo y este no es de la mamá que parece que llamaba esmeralda se llama esmeralda y la abuela llama reyes y ya está ella está en estados unidos también y viven en el mismo cantón y y y y ya van a las 9 de la noche que pensaría si carmelo tuviera un hijo por fuera no le gustaría no y si fuera realidad que si es hijo del lo mata no ya le dije no pero como eso fue antes de que tu ajá antes que el saludo y si fuera hoy digamos de ahora en adelante que tuviera otro allí si no lo aceptaste no lo echa carmelo de la casa si va porque anda de pica y usted usted lo quisiera ya sé va para que vean ella es diferente porque a veces las criaturas no tienen culpa de los sinvergüenzas de los padres ajá uno de mayores es responsable y culpable sinvergüenzas de ahí a usted carmelo de ahí las criaturas sean si la mamá falló pues o el hombre falló pues las criaturas no tienen culpa de venir de venir al mundo que sean señalados por las otras personas así que claro hay que cuidar pues bueno yo lo digo porque imagínate yo tuve el niño a carlos pues la verdad el papá no lo quiso aceptar pero digo yo él algún día cuando ya vea al niño que esté bonito porque después se parece a él igualito pues yo sé que algún día él se va a pesar porque yo lo veo siempre digamos cuando yo salgo porque él vive en la colonia al lado bajo y allí siempre se ven entonces digo yo le va a pesar porque la criatura no tiene la culpa de que lo haya rechazado él no le ha dicho ni a la mamá fíjate que tiene un hijo y yo sé que si la mamá lo viera esa señora quisiera niño porque se parece a un nieto que ella tiene en casa pero como que estar viendo dos gemelos si los niños pues no tienen la culpa como lo dice allá está la glenda la fueron a traer mira ya en la boca la vas a sacar ella está en la boca ella así es penosa lo que pasa es que a ella le toca el oficio oye ella está haciendo toda la limpieza que hay adentro que ordenándole los ordenándole los cuartos a Lorena, a Glenda si que venga hombre yo sé que ella quiere mandar un saludo y Dios me dijo a mi por la boca dice ajá que Dios le va a mandar un saludo venga hombre si si le puedo decir un saludo vaya a los mandes a Lorena quien le va a mandar un saludo mandele un saludo es que guau vaya un saludo pues va a tener varios que mandas de salud es que si tener amigos no tiene nada de malo solamente es que no les responden a los que me escriben y no les contesto porque a veces se va a la señal pero algunos especial a todos los que le escriben y no les contestan avec un saludo ajá pero algunos especial que se los se llaman y la Olga algo le sabe y a Loreli le ha dicho algo le sabe Sí, está llegando entre las 3, mira. Mira. Están contando los que no lo venían. Ah, ¿qué estuvo contando usted, Lorena? No, no es secreto. Dígale, mira. No, es como por un saludo. No, no está cerca, está por eso. No, está lejos. Está, está lejos. Yo leí que inventar... Olga, yo leí que inventar un matrimonio. Uno en el católico y el otro en el católico. Ah. Oh. No, hombre, hablemos de la vida real. Yo le digo que eso sí es feo, de que uno sea de una catedral. ¿De una qué? De una presidencia. Dios mío. De una religión y la otra de otra. Ah. Yo digo que debe ser difícil porque si usted quiere casar, ¿en cuál de las dos va a casar? ¿Una vez en una y la otra vez en la otra? No, yo le dije yo. Una es la primera y la otra es la tercera. Ajá. Se quitó la segunda, se la comió. Ah, la tercera. Es porque de primera a la tercera, se comió la segunda. Pues sí, entonces no hay saludos, Lorena. Especiales. No, especiales. No le voy a decir el nombre. ¿Ese sabe? Ah, pues un saludo. Dios mío hace que hay gato encerrado. No, esa es una táctica. Mándalo sin nombre. Sí. Olga, esa es una táctica. Mándalo sin nombre. Sí. Ah, por eso. Pueden ver los dos. Para mí es. Una cosa. Cuando me vengan a visitar un amigo, vamos a comentar gallina. Garbelo, cuando las hipotas están hablando como de la cosa de amor. Y Garbelo, no haya que mentir a meter. No, no. No, no. ¿Qué cosa hacer? Se molesta. Dije la palabra. Ajá, no. Pues sí. ¿Por qué no quiere dar el nombre? Ah, porque no le he dicho a él y no es el que me quiera molestar porque yo le diga el nombre. Pero, ¿y qué tal hay algún otro que quiere pretenderla y se le agarra el saludo de él? Es que yo creo que por eso no quiere decir nombre porque así nadie se sienta molesto. Sí, por eso. Ah, va. Dígalo. ¿Usted misma dijo? Dígalo. ¿Mande el saludo? No, que lo mande. ¿Y usted, Lore? Gris. No, mande el saludo a usted. No tiene. Tiene, ella sí tiene. ¡Mande el saludo! ¡Ah, sí! ¡No! 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 ¡Ah, sí, no! O sea, un saludo a todos los amigos. A algunos que me escriben y... Y el más necesario. No, es que... Es que es mentira. ¿Ah? Nada. Un saludo para mi cuñado. ¡Ah! No, qué mentira. Un saludo para mi cuñado, amigo. Un saludo para mi cuñado. Un saludo para mi cuñado. Un saludo para mi cuñado. No, yo no tengo. Dale, pues. ¿Qué? Arranque. Es que... Es que aquí... Ya sé que... Aquí como que esconden cosas. No. No. Yo no. ¡Ah! No, no esconden cosas. No. Bueno, ahí la... Este... Lorena mandó un saludo especial, pues. Para... No sé quién. Si ella puede reservar el nombre, se respeta la decisión también, porque... Por el momento, tal vez... ¿Y qué le va a decir a él? No... No le ha dicho a él que le damos las saludas así. No le va a decir nada. Dígale a su papá, tiene que aceptarte. No le va a decir nada. No le va a decir nada. Eso que le da a todos los... Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Como le están por los oídos, mira. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Lorena. Pero si es amigo especial, como que la está pretendiendo. Ajá. Y qué dice usted ahí. Cree que si puede haber este... algo o no, química entre ustedes. Ahorita va empezando. Ahorita, él ya vino, ¿ves? Sí. Ahí ya se especificó un poquito más porque si el otro no ha venido, va a decir, ah, no, no era para mí. Jajajaja. Pues sí. Yo nunca he ido acá. Jajajaja. Nunca. Porque Lorena, como todos, tiene bastantes admiradores que dicen, no, Lorena, me gusta. Tiene más ella. Sí. Esta hipota tremenda. No es nada sacando el bono. Jajajaja. 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 Ay, sí, la Ramón. No, broma. Es que admiradores puede tener porque a cualquiera le puede gustar una cipota. Creo que... No, tú eres cipota, no, Ramón. Jajajaja. Jajajaja. Ah, pues sí, también la noveniva. Jajajaja. Yo me olvidaba. Es que yo pensé que ya estabas apartada. Jajajaja. No, no estoy comprometida. ¿Cómo va a estar admirador si ya tienes novio vos? Jajajaja. Ah, es que es admirador. ¿Quieres un admirador? No. Ah, quiere va. Ah, quiere va. No, no, quiere admirador. No, mire. Que una persona admira a otra no es porque quiere algo con él, no. No, yo te entiendo. Es una experiencia. Pues sí, no, es tío. Pues sí, no, Ramón. Pues admirador es a mí que le digo, bueno, yo tengo el mismo que miren qué bonita se ve. Usted que ve cuando se cambia el foto de perfil porque me agarra la loca que cambio cada rato. Se ve muy bonita el foto de perfil. Pues gracias, Leti, yo espero. O sea, nada más eso. Ya cuando alguno de ellos me dice, usted quiere ser mi novia. A veces es el primer mensaje que me ha inscribido. Nuevo suscriptorio y que es mi novia. No le dice. No quiero ser soltera. Sí, pero no disponible. Jajajaja. Dejo ser el tío yo soltera, pero no disponible por el momento. Ah, bueno. Y los amigos suscriptores van a ver, están viendo lo que le estás diciendo y aquí. Como amigo puedo aceptar ahí que el que quiera me puede escribir, me puede llamar, que mi amistad se la puede brindar a amigos y amigas, pero menos otra cosa. Bueno, allí está. Más bien dicho, no se puede decir. Para los que vean allí lo que la Noemi está diciendo y le escriben, ya ellos van a saber cuál es la respuesta de Noemi, que no van a esperar otra cosa. Por el momento no quiero novio, no quiero nada, sino que por el momento pues voy a dedicarme a mis hijos. Está bien entonces. Por ahí, quien no aclara. Ah, no me mande y le va a decir algo como algo más diferente para él. No. ¿Por qué no lo hace? ¿Porque su papá se puede enojar o por...? No hombre, no se enoja. Ya se fue Carmelo. Ya se fue. Dígale. Rorro, dígale. ¿Cómo? ¿Alguna palabra clave? No. ¿Está bien entonces usted? No. ¿A ninguno? No, los saludos a los amigos. No tiene. No tiene alguno pretendiente. No hombre. Eh, bastantes me han salido, pero... No, pero ni uno actual. Qué pegado. Una esperanza. Bien, entiende uno. Bien. Mándale un bravo. Sí, dígalo, dígalo, dígalo. No. Una, T, una, una. Bien. ¿Mateo? No, una T, una U. Ah. Toma. Toma. Bueno, no sabemos ahí, pues respetamos la opinión. Ojalá juntillas, pues ellas puedan, este... Revelarlo. Revelar, decir, ¿no? Le mando un saludo a mi novio, diciéndole que lo quiero mucho y ojalá... ¡Bueno, Ramón! Pero para mientras pueden irse así, tranquilito, porque... A través de todo eso, Ramón. Porque ustedes no le van a saludar a ningún novio. Mándale uno, Carmelo, a la admiradora suya. Ay... No, un saludo para un amigo de Estados Unidos. Yo pensé que no me he ido. A usted, María. María, tirale un beso a un admirador. Vamos a ver a Carmelo, vamos a ver a Carmelo. Sí, María. No, hombre, un saludo ahí para... ¿Para quién? No, para don José Antonio y la esposa, doña Maribel. ¿Y el amigo de él? ¿Los amigos de él? ¿Todos también? Sí, mi papá, todos ahí. ¿Vas a tirarle un beso a un amigo, pa? No. ¿Porque eres un amigo porque aún no es soltero? No. Ve a Carmelo, ve a Carmelo. ¿Qué haría usted si le tira un beso? No, por eso no se lo tiramos porque ahí está Carmelo. No, tampoco. Carmelo, ¿qué haría usted si le tira? ¿Ah? Tírele un beso usted a los... No, un saludo para todos. No, un saludo para todos. No, a la admiradora. A la Sioma. A la Sioma. Un beso. Sí, déjelo. ¿A Edith? ¿A Edith? ¿Tírele a la Sioma, pues? Claro, un saludo para ella. Tírele el beso, pues. ¿Para la Edith? ¿Un besito para Samara? No, sí, para Edith. Edith. Edith es la que le iba a venir a... A chupar la cordial. A chupar la cordial. Que le cayó antes. Sí. Hay un saludo ahí también para la niña Ceci. Está bien. Ahí están los saluditos entonces. Sí, sí. Dónde lo parás. Bueno, pues entonces ahí están todos los saludos. Que Dios los bendiga. Saludos para todos en general. Queremos darle a María y a Carmelo, a la familia, por pasar un rato muy bonito. Un rato muy agradable. Que Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Así es. Bueno, para la próxima vez que vengamos, yo sé que ya sí ya van a mandar saludos. Porque van a ver este video los pretendientes y van a decir. No, yo quiero... Saludos para Don Francisco. Para Don Francisco. Va a decir. Yo quiero que Lorena me mande un saludo. Le va a escribir a usted. Yo quiero que me mandes un saludo y me digas el nombre. Igual a ella. Y así no va a tener el miedo de decir. Yo te lo dije el nombre de... Pero como todos dijeron que era... Bien, dijo. Usted dijo T.U. No sé qué. Dígalo, dije así. No, ya no. Tuna oye que decir esto. No, que lo tiene que decir ella. Sí. Ella dice que sí, pero yo digo que sí. Bueno, entonces ha sido un gusto. Nos vamos despidiendo. Y para la próxima vez que los visitemos, pues vamos a ver qué hay de nuevo. Gracias a ustedes que nos dieron pupusas. Que Dios los cuide y los proteja a todos los amigos que están también viéndolo desde sus hogares. Y nos despedimos. Nos vemos. ¡Hasta un próximo! ¡Hasta un próximo! ¡Hasta un próximo!